Decoración de fiestas infantiles Decorar fiestas infantiles es muy fácil y divertido. Utiliza colores muy vivos, eso hace que se vea muy alegre. En el caso de las niñas, puedes hacer que todo tu ambiente se vea muy mágico con las mariposas. Llena todo tu evento con mariposas increíbles. Las estrellas también se ven hermosas. Combina los colores de tu evento y colócalas debajo de sombrillas o de carpas. También las puedes colocar sobre árboles, se ve muy hermoso. Dependiendo los colores, le das el toque mágico al evento. Invita a los niños a decorar su propia fiesta. Pueden crear algo muy diferente colocándole aplicaciones a las estrellas. Las aplicaciones pueden ser en figuras como corazones, mariposas, flores, libélulas. Hay muchísimas que le van a dar un toque a la estrella mágico, súper diferente. Se ven increíbles. El tema de esta fiesta fue Monster Inks. Así que decoramos mucho con azul de Soli y el verde de Wazowski. Hicimos muchos letreros y etiquetas para las bolsas de los dulces. Todo esto hace que tu evento se vea personalizado. Decoramos en las mesas con estrellas de los mismos tonos. Y el centro de mesa quedó espectacular con ramas secas y unas estrellas. También podemos personalizar tu evento con etiquetas. Colócalas en botellas de agua, en chocolates y hasta en las servilletas. Todos tus dulces en el centro de mesa pueden ir decorados con las etiquetas, colocándoles tu nombre o el tipo de evento que vas a tener. En esta ocasión, la mesa de postres fue con el tema de spa. Así que colocamos un diseño que tenga que ver con hacerse mascarillas, pintarse las uñas y quedar hermosas. Siempre que decoras el evento de manera diferente, haces que todo mundo se dé cuenta de lo original que quedó tu fiesta. Puedes decorarla con corazones, esferas, estrellas. Hay muchísimas formas fáciles y económicas para decorar tu evento. Las esferas se ven maravillosas. Le puedes colocar encima de cada esfera aplicaciones en forma de mariposa. Únelas con hilo nylon, todas juntas, y colócalas de extremo a extremo en el lugar de baile o de la pista, o también las puedes colocar justo arriba de la mesa. Tenemos estrellas de muchos colores y con muchos diseños impresos para cualquier tipo de evento. También podemos crearte un centro de mesa lleno de dulces con aplicaciones. Siempre los detalles son los que más sobresalen en un evento. Podemos diseñarte números de mesa mucho más lindos de lo tradicional. Atrévete a decorar algo diferente para que tu fiesta quede increíble.